su momento ha llegado es el eslogan de la película Logan la última cinta de este mítico personaje superhéroe o antihéroe para algunos interpretado por el gran Hugh Jackman pero esta no es una película más de Wolverine es la película de Wolverine donde veremos el épico final de toda la saga de los X-Men yo soy Alex Acosta y aquí comenzamos La cinta dirigida por James Malgon y protagonizada por Hugh Jackman, Patrick Stewart, Stephen Martin, Richard Wright, Daphne Keane y Boyd y Holbrook la película estrenada en el 2017 nos cuenta la historia de un viejo Logan que han pasado seis años desde el final de la película de días del futuro pasado y 56 años desde lo ocurrido en Washington en el pasado de la película de días del futuro pasado por supuesto la película ahora nos relata que Logan ahora que está siendo envenenado y sufriendo por una enfermedad degenerativa debido a la adamantium también tiene que cuidar a un viejo Charles Xavier con 90 años que también sufre un problema degenerativo en su cerebro y por ende descontrol de todos sus poderes mismo que lo han catalogado como una amenaza mundial más allá de todo eso podemos encontrar que en realidad la película de Logan Wolverine está hablándonos de cómo sería cuando Logan por fin suelte las garras y trate de ser más humano que de lo que era antes sufriendo llorando y perdiendo a sus seres queridos la película que si bien tiene un poco de rasgos parecidos con dos cómics importantes de este personaje como lo es Old Man Logan y la muerte de Logan o la muerte de Wolverine como ustedes quieren decirle si bien tiene un poco y nada de estos dos cómics pues la verdad es que digamos que esta es el Old Man Logan de las películas del universo cinematográfico de los X-Men de dejemos algo en claro el mismo director de la cinta ha declarado que Logan no está ambientada en la línea temporal de los X-Men pero sabemos que la línea de los X-Men en el cine es un desmadre así que para por su servidor hacia ustedes voy a decir que esta cinta si está ubicada en la línea temporal de los X-Men y que como ya lo dije se ubica seis años después de lo bueno del final de la cinta de días del futuro pasado y 56 años del final de días del futuro pasado en el pasado si me entiendo bueno continuemos la película tiene una narrativa bastante interesante ya que nos muestra el lado más humano de todos los personajes incluidos entre ellos Caliban y la pequeña Laura que si bien son todos mutantes incluyendo a Charles y a Logan por supuesto aquí nos muestran el lado más humano de todos estos personajes dejando atrás los poderes dejando atrás las habilidades inclusive la inmortalidad de Logan ya que aquí nos muestran que él está enfermo por un veneno de la dama Antium así como lo vemos en la muerte de Wolverine en el cómic por supuesto y que también pues ya está ya está viejo y que simplemente no quiere saber nada del mundo se está ocultando y ya no quiere volver a luchar algo parecido como lo que vimos en Old Man Logan los antecedentes de esta película pues son los siguientes tenemos las dos entregas anteriores de Wolverine que fueron X-Men orígenes Wolverine Wolverine inmortal y pues ahora Logan también esta película pues como ya lo dijimos forma parte de bueno yo lo digo verdad forma parte de la continuidad de los X-Men siguiendo por supuesto después de días del futuro pasado tenemos grandes personajes en esa cinta como ya se los mencioné como el profesor Charles Xavier Laura que es la pequeña X-23 y también tenemos a Caliban un mutante que rastrea mutantes con gran habilidad obvio a esta edad ya pues está un poco deteriorado ya también está enfermo y a este personaje lo vimos en X-Men Apocalypse en un momento en el que Mystique va a buscar pasaportes falsos para que pueda salir Nightcrawler del país y así estar a salvo entonces aquí lo vemos pues digamos que en una faceta más joven recordemos que esos son los años 80 y pues esta película está ambientada en el año 2029. Las actuaciones fenomenales las actuaciones son impresionantes inigualables son actuaciones que merecen el respeto de todos para empezar pero Hugh Jackman que por una última vez interpreta a Wolverine se pone esas garras pero ahora con cicatrices con lágrimas con dolor con sangre con sufrimiento ese es el Logan que todos queremos ver el Logan ya cansado el Logan harto de todo enfermo el Logan que o sea suena feo va pero ese es el Logan que merecemos porque se supone que esta cinta es la última y al ser la última queremos ver una última aventura de Logan pero si ya está ambientada en un futuro donde todos los mutantes ya están muertos él por ende ser inmortal por así decirlo queremos verlo en su peor faceta necesitamos verlo sufriendo y llorando sintiendo dolor y por supuesto que el Logan nos entrega esa sensación ese placer de ver la culminación de 17 años de Hugh Jackman interpretando a Wolverine desde que lo vimos en x-men como un pequeño enclenque que se ponía las garras de adamantium hasta ahora ya un hombre viejo y cansado eso es impresionante lo mismo digo de de Patrick Stewart interpretando al profesor x un profesor x que alguna vez fue el gran mentor de todos los x-men el gran protector ahora es simplemente es un viejo en una silla de ruedas que es un peligro para todo el mundo y que también quiere vivir quiere sentir lo que es una familia quiere seguir viviendo y hacer el bien como antes lo hacía impresionante por supuesto en cambio el personaje de laura la pequeña x-23 fascinante a tan corta edad hace un papel tan impresionante como la pequeña mutante que es un clon de logan más no es su hija tal cual aunque si tiene sus genes y su ADN digamos que si su hija pero no es su hija me arrepiento por haber dicho que los que habían dicho que era su hija quedando unos tontos pero en realidad pues si su hija aunque si no es su hija pero eso ya depende de cada quien como lo diga yo digo que simplemente es un clon de Wolverine pero también tenemos a otro personaje que es Caliban que también lo vemos como un personaje que está ahí presente para ayudar a logan y a charles pero que si bien se siente desde lejos que ya todos están cansados están grandes están viejos ya no pueden hacer nada por sí mismos tienen que apoyarse unos con los otros y eso es sensacional las actuaciones de cada uno de estos personajes es llamativa es desgarradora te hace llorar ver como patean a Wolverine como él saca sus garras pero simplemente de un golpe lo derriban ya no se puede mantener en pie eso es eso es hermoso eso es lo que todo fan estaba esperando con esta película y vaya vaya que lo han logrado la ambientación y el trasfondo de la película son perfectos no se puede pedir nada más el desierto las locaciones en declive la fundidora donde los mutantes donde bueno donde este Charles y Logan viven es triste ver toda esa decadencia ese sufrimiento ese ardor del del sol caliente que cae encima de los personajes en los momentos de acción ese sufrimiento es ese motivo ese ambiente encaja perfectamente en la película sin duda alguna no hay de sobra ninguna escena ningún momento en un digamos que en un estacionamiento o en o en inclusive en la misma en la misma fundidora donde viven los personajes cada objeto está bien colocado para demostrar la decadencia en el que viven ahora antes viven en una mansión gigantesca con los demás mutantes y ahora viven básicamente en un tanque de agua olvidado oxidándose eso es lo que merece un personaje que está en decadencia mostrar su verdadera pobreza su verdadero sufrimiento el vestuario y la utilería si también son fundamentales en esta película si bien no vemos a Hugh Jackman con el traje original amarillo y creo que nunca lo vimos a excepción de la escena eliminada de Wolverine Inmortal la película aquí usa ese aspecto de sus atuendos para demostrar que también ya no pueden seguir poniendo los trajes de batalla como antes en los X-Men porque ya no son ya no están en condiciones para eso y eso es hermoso también ver cómo se visten cómo lucen cada uno de los personajes increíble por supuesto la música que si bien la película tiene pocos momentos de música la poca música que tienen algunas escenas por ejemplo de pláticas o de acción son emotivas la música sin duda alguna son es emotiva se siente fría la música y al final la música de los créditos de Johnny Cash es una canción que si te das cuenta la letra en español o la letra traducida vas a entender que encaja encaja por supuesto con el final de la película te hace sentir que ya llegó el final de Logan y eso es muy emotivo la música no está de más ayuda por supuesto a esta película el ritmo y la versión de la película son también excelentes tiene un inicio bastante digamos que sólido porque no nos muestran algún evento masivo la destrucción del mundo o nada parecido nos muestran desde desde un comienzo a Logan sufriendo siendo amenazado por un par de delincuentes y demostrando desde el primer momento en que Logan ya no es el mismo de antes escenas violentas escenas llenas de violencia de crudeza dejando atrás el sexo y las palabras ofensivas una película violenta que la verdad no es apta para los jóvenes para los niños más que nada los adultos por supuesto pueden entrar a ver esta película sin problemas pero por favor si tienen hijos pequeños no lleven a verla a ver esta película créanme en serio es desgarradora imagínense que sus hijos son fanáticos de los sex men de las películas de Hugh Jackman de Patrick Stryker que han visto a profesor X con Wolverine peleando que sus hijos de 8 9 10 años quieren ir a ver Logan y ver morir a su personaje principal que es Wolverine verlo morir de una forma tan brutal en en serio es desgarrador es completamente triste los verdad los fans de Wolverine los que han seguido a Hugh Jackman durante 17 años o menos pero que saben de su trayectoria en las películas de X-men derramarán lágrimas en serio la forma en la que el profesor X también de se despide es eso es épica es no sé impresionante después de unas palabras motivadoras muere de una forma tan brutal que te hace sentir que todo terminó que recuerdas que Patrick Stryker también durante 17 años ha estado dándole vida a este personaje y que tristemente tarde o temprano tenía que llegar el momento de la despedida y al final una última lucha de Wolverine para defender a Laura y a los demás pequeños mutantes es lo que lo que lo que le dan el clavo y lo que su muerte hace que su muerte sea épica porque al final termina venciendo pero para vencer tiene que morir y eso es eso es ser es hermoso el ritmo de esta película por supuesto es un inicio sencillo y llamativo un desarrollo increíble un desarrollo desgarrador y un final emotivo un final que queda para la posteridad que mejor despedida de un personaje que con su propia muerte un personaje que dio todo porque los demás se cuidaran por defender a su familia y la verdad es que aquí se demuestra bastante bien Logan Wolverine es una de las pocas películas de superhéroes que te harán llorar que te harán este ese camino pero ahora aquí es donde todo ha terminado yo debo aceptarlo lloré cuando vi esta película me encantó me fascinó y me sigo de pie aplaudiéndole a esta película efectos especiales increíbles grandes escenas de acción violentas así como Wolverine es ese sufrimiento esa decadencia de los personajes y el final no pudo haber sido mejor si a mí me dicen que va a salir una secuela de esta película la verdad es que por favor no lo hagan no se molesten no lo arruinen este final es más que increíble es el que todos merecemos y no lo han dado por favor no lo arruinen si algún día quieren sacar una secuela de esta película no lo hagan si Hugh Jackman no quiere volver como Wolverine con el dolor del corazón de todos los fans de Jackman y de Wolverine mejor que no regrese la verdad es que con este final la saga de los X-Men terminó completamente bien si ha tenido sus altos y sus bajos pero Wolverine supo direccionar a un futuro posapocalíptico donde los mutantes ya no existen donde Charles y Wolverine son los únicos dos mutantes existentes cuando Charles muere Logan es el último de los X-Men originales por así decirlo y muere de una forma tan tan increíble que se merece respetos y ya con el funeral de Wolverine no hay más que decir esa escena final lo dice todo el título de la película Logan y la música de Johnny Cash suficiente los créditos por supuesto no hay escena por créditos todos los créditos suben y la película termina es un momento épico dos horas y media de cinta fascinantes nada sobra todo está bastante bien esa es mi opinión por supuesto pero habrá algunos que dirán que alguno que otro que de plano no no haya entendido bien el mensaje de la película dirá que no es que una mala película me faltó aquí pero no yo sé que la mayoría que vean este vídeo van a estar de acuerdo conmigo es una película que va a trascender los tiempos y que va a quedar en la memoria de los que la hemos visto lástima por los los jóvenes que no puedan verla pero también me alegro porque entré a ver esa película y sólo había como cuatro o cinco personas más adultas eso sí quiero aclarar de unos 20 21 y nada silencio en la sala completamente silencio en la sala y en las escenas más emotivas se pudieron escuchar en serio los quejidos y como que las ganas de llorar de las personas que estaban atrás de mi asiento y yo también llorando y derramando lágrimas y es hermoso ese momento hermoso por algo la película es clasificación r aquí en méxico clasificación c por favor no hagan pasar un mal momento a los dueños a los encargados del cine al que vayan no los van a dejar pasar con sus hijos y además no los lleven por favor esta película no es para los niños es una película pensada para un público adulto pero también para un público adulto que ya vio a hugh jackman durante 17 años y que un público adulto está con la conciencia más que puesta y con los sentimientos sólidos para decirle adiós a wolvey con una final extremadamente perfecto y dicho todo esto yo quiero concluir diciendo que la película para mí es una cinta buena con una calificación de 9 la verdad es que como yo lo dije hace unos momentos la clasificación la clasificación c o clasificación r en eeuu la verdad es que es necesaria para esta película es una película desgarradora una película emotiva con una buena trama con buenos personajes y con un mensaje muy claro para todos que es el adiós de hugh jackman yo quiero agradecer a hugh jackman que yo sé que nunca va a ver este vídeo en su vida pero quiero hacer constancia de que estoy agradecido con fox con hugh jackman de haber entregado esta cinta de haber entregado logan de haber podido vivir para ver este gran momento en el cine este 2017 es un año como ya lo dije hace tiempo muy sad muy triste para todos los fanáticos del mundo del cine hay películas que van a marcar un fin de una era ya tenemos a logan wolgrine algunos van a ver el final también de transformers algunos también vamos a ver el final de piratas del caribe que si bien no es un final que se va a morir algún personaje verdad pero pues es un final de una saga que nos ha gustado y que hemos seguido durante mucho tiempo transformers que desde el caribe cars 3 por supuesto también también viene a de camino también viene el planeta de los simios 3 la guerra un final con este personaje que es el simio césar que a mí me encanta esas películas y también es un final de un de una era y por supuesto vamos a estar ahí presentes para despedir esto a estas grandes franquicias y pues no queda más que decir recuerda que esta es mi opinión personal si tú tienes una opinión diferente déjala acá abajo en los comentarios que yo la voy a leer con mucho gusto si te gustó el vídeo dale like no te olvides de suscribirte a este canal y también activar la campanita de las notificaciones para que tienen los vídeos que yo suba primero antes que nadie aquí en la descripción de este vídeo te dejo los links de mis redes sociales para que vayas y los cheques y también disfrutes de los vídeos que suba en mi canal se conoce que es alexa costa como un pequeño adelanto quiero decir que próximamente en el canal de alexa costa subiré un vídeo sobre el logan waldwin hablando de los buenos los guiños y las curiosidades que tiene esta película aclarando un poco acerca de por qué dije que logan está ambientada en el universo cinematográfico de los x-men además que también les debo la cronología completa de los x-men en el cine en el cine pero eso ya será en otro vídeo mientras siento bien enfocarme más en una estorita de logan para que les explique un poco más de detalle por qué yo digo que en verdad logan está ambientada en el universo cinematográfico de los x-men pero bueno espérenlo pronto la verdad es que siento que me exageré mucho al dar mi opinión al final de de esto de esta película de la muerte de logan la muerte del profesor x es que son son escenas dramáticas son escenas que todos hemos estado esperando y que desde que entendimos que esta es la última película de logan la última película de world rain de los x-men entendimos que tenía que morir para que terminara con grandes expectativas de esta saga y lo hizo bastante bien no queda más que decir y bueno yo me despido yo soy alex acosta y nos vemos hasta la próxima